¡Hi! ¡Buenos días! Bienvenidos a Vlogmas, ya no sé qué número, y si vamos atrás ahora en los Vlogmas, pero ahí los tengo, a ver si ahorita se editó. Y hoy es lunes, y yo decidí hacer un cambio de switch en mi mente, a ver si se puede, y empezar a hacer de nuevo mi dieta, que es la dieta que tengo que hacer toda la vida para lo de mi problema con el riñón. Bueno, entonces estoy haciendo, comiéndome un sandwich con mantequilla, porque yo no puedo comer mayonesa, de hecho, en esta última dieta que me mandaron, me dijeron que la mantequilla no, pero la verdad, no, ponerle aceite de oliva no me gusta. Entonces, la moví tantito, porque antes sí podía comerla, nada más, que ahorita como el peso es un poquito más alto, me dijo la doctora, no, pues es que en lo que bajas, no puedes comer más de bien. Y ahora ahí te la volvemos a incorporar, pero, ya la he incorporado una vez. Pues sí, entonces estamos desayunando, y a ver qué hacemos durante el resto del día. Amigos, no he grabado nada del resto del día, pero, se la vengan a mañana, y no sé nada, y no quiero decir martes del día también, oye. Pero, bueno, ya estamos de nuevo de ahí, y se la van a decir que sí hay iPhone, entonces. Pero, se nos va a dar nada más, que si pasen los perfectos, que no te pides, que no te pides, que tú decíamos, que tú decíamos, que tú decíamos un video que vi, que tú decíamos, pero bueno, estamos aquí viendo, y un montón de jamitas, pero bueno, hay que esperar. Ay, pues, ya me hicimos solicitud, entonces, hay que esperar como media hora, para que nos digan, que tengo que pagar tanto, y ya. Y queda todo listo, no me llevo el teléfono hoy, pero dice que, bueno, ese día nos dijo que en dos días, y ya venía por ahí la tienda. El teléfono va a hacer que ustedes me vean todas estas manchas, las van a ver al triple. Entonces, yo lo estoy atendiendo. Sí, pues, lo hemos logrado, lo hemos sacado al teléfono. ¿Y qué creen? Gracias. ¿Qué creen? Nos han dado una promoción doble, o sea, que por fin agarré un plan más barato del que tenía, por la misma cantidad de internet que tenía, que era 7 gigas, y ahora, como estaban en promoción, era doble, entonces, yo creí que eso era lo doble, o sea, que eran 7 gigas, y no, me dieron 14 gigas de internet. ¿Qué? Voy a poder hacer muchas cosas, sin problema, sin que me escribiera, te vas a comer, te inscribiera. Aunque, bueno, una vez tuve 10 gigas, y si me las acababa, pero, a ver cómo los da, hasta el miércoles me entregan, pero bueno, ya estoy endulgada para toda la vida por unos dos años, ya. ¡Ya, people! Buenas noches. Pues, no, yo ya terminé, yo y los novillos ya cenamos, ya lavamos ropa, que lavé hoy ropa, que me lava mucho que lavar ropa, pero ya la lavé, y hice la cena, lavé los platos, y no me he dado tiempo de editar los vlogs, o sea, vean esto, tengo dos vlogs, no, no, o sea, no tengo dos vlogs atrasados, con este va a ser el tercero, voy a tratar de mañana ya subir los tres, entonces, si vean esto, es porque sí lo logré, pero sí es que hoy estuve como que muchas cosas, me fui con mi mamá toda la mañana, luego llegué, comí, y de pronto mi mamá decía, llévame a otro lado, entonces ya la llevé a otro lado, luego, en lo que regresé, me metí a bañar, ya, y bajé a hacerlo de la ropa, porque empecé a me lavar ropa, y enseguida me tuve que ir, luego regresé tarde, porque fuimos a hacerlo del AT&T, y se tardaron muchísimo, porque el sistema estaba un poco lento, pero finalmente ya estamos de regreso, todo salió bien, habemos iPhone X, estoy muy emocionada por eso, a pesar de que voy a pagar un montón más de renta, pero creo que vale la pena lo que hice, ya les diré luego, ¿no? Y me gusta que me dieron promoción de doble giga, entonces voy a poderle sacar el 100% a ese teléfono, en referente a todas esas cositas que hace, y ya, entonces, por eso voy a pasar este vlog a la compu, para mañana editar, igual no subí video en el canal, algo y más, pero mañana voy a tratar de subir todo, y que esté listo, y quede todo muy bonito, y, sí, entonces, eso sería todo, yo los veo en el siguiente vlogmas, espero ya ponerme el día, ya casi se acaba el vlogmas, pero lo vamos a lograr, no lo he hecho bien todos ustedes, porque no grabé todos los días, pero lo que hemos grabado creo que está bonito, y, sí, entonces, eso sería todo, nos vemos, bye.